Bueno amigos pues si les comento que si me trono ya quedan cuatro de los que habíamos Y si no sale nada hoy definitivamente no salió carga hasta lunes o martes Válgame Dios mi amor pues no podré llegar mañana si no sale carga hoy a las tres de la tarde Si sale carga y me mandan a la planta uno o a la planta seis pues si salgo hoy mismo en la noche y le doy hasta allá Si no me mandan me meten aquí planta dos créeme que no salí hasta lunes Charros está cañón pero bueno Viajes del oficio amigos El pato pedorro empolvándose Ahí está el buen amigo llamas Julio el tremendo Julio el hermano del pato pedorro digo el camión el camión Ahí está Lencho el famoso Lencho el el piruris del patrón ¿Eh? ¿O ya no? ¿O ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Me tomaron por el chazán ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? ¿Opine usted algo señor llamas? ¿Qué opina? Pues sí es cierto Puta ¿En el día si el chazán te destrozaron güey? No, yo no soy lambiwiwi Yo lo demuestro con mi chamba ¿Eh? Vámonos ¿Vas a ir? ¿A dónde vas? Vamos a comprar verdura y fruta para comer Porque Para estar gastando ¿Te presto? ¿Te presto? ¿Te presto? No, 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 pero no ¿A aquel culo le diga me prestarle un queso? ¿Eh? ¿Has hecho un lejito me prestarle un queso? ¿No? Pues yo te presto 200 ¿Te sirven? No, presta 200 para el cigarro Para el cigarro Hijo de Para el puto vicio Ah perdón, perdón No, no, para la comida Para comida y cerveza coño ¿Qué onda? ¿Para cigarro o no? No toma No toma Oilo Pues dale que tome ¡Vena!